Quiero agradecer el movimiento de los bomberos, de la gente acá del Estado, de PEC, que han ido, pero antes que llegara yo ya estaban todos ahí laburando y bien organizados. La verdad que eso es impagable, tener los bomberos que tenemos acá y el movimiento que se originó, todo muy rápido, muy bien. O sea, desde ya le agradezco a todos los que han trabajado, que fue mucha gente, y bueno, los daños materiales sí fueron bastante grandes, porque primero se quemó materia que estaba elaborada, materia prima para elaborar, y después en la parte de estructura del galpón, se arquearon todas las cabreadas, se quemaron vidrios de policarbonato, y la estructura en esa parte hay que hacerla nueva, ya no sirve más. Pero bueno, después de todo lo malo, no agarró fuego otro sector, que ahí hubiera sido así tremendo, porque se hubiera derretido toda la nave. Pero bueno, fue una desgracia con suerte, digamos así. Realmente lo ve con optimismo, podría haber sido peor, dice Gabriel, ¿no? Sí, no hubo víctima, nadie se quemó, salió herido, ni nada de eso. Por eso digo que hay cosas peores, las cosas, viste, materiales se arreglan, y bueno. ¿Se dañó material que estaba comprometido, o que estaba, digamos, por ser transportado, vendido? Sí, había un lote de material que estaba prácticamente vendido, y bueno. Pero eso, por decir gracia, que era acá para el mercado argentino, y no había problema. Pero había un lote de mercadería que iba a México, que sale mañana, y bueno, eso se salvo, solamente hay que cambiar las cajas, porque tiene olor a humo. Digamos, tuvimos un poco de suerte, porque si a los mexicanos vos les decís, mira, no te mando los moldes porque se prende el fuego la fábrica, no te creen. Se fue para un cliente. Exactamente, y un cliente que hace años que nos estamos atendiendo, y era una pena que hubiera sucedido eso. Así que bueno, eso fue una suerte. Y la otra suerte fue que nos agarró la otra parte, como te decía. Los materiales, sí, mucha plata, mucho. No sabemos cuánto, pero mucho, sí. Y aparte, todo ese sector ya lo habíamos arreglado, habíamos hecho todas las canaletas nuevas, los desagües de plástico, que se derritieron todos, eso no quedó nada. El empresario agregó que hechos similares a este, aunque no de tal magnitud, ya habían ocurrido. Sí, inclusive otra vez habían prendido fuego. Una vez fue una cuestión natural, pero tres veces hubo incendios en la parte exterior. Y una vez la prendieron gente de vecinos, ahí chicos, no sé quién son. Eso fue un hecho. Otro hecho fue de robo, digamos robo de cosas que son inservibles, pero bueno, en definitiva robo. Y hubo un hecho, ahora cosa de un mes atrás, que rompieron como 150 vidrios. ¿Por qué? No sabemos. Entonces suponemos que esto también es una cuestión de los chicos, o alguien que no se quiere hacer daño, y por ahí puede haber sido originado por... ¿No es descabellado pensar que fue provocado el incendio? No, no, eso es lo que queremos saber. Por eso, en base a la parte eléctrica, si no hubo un cortocircuito, porque el tema de las comadres, de los animales, ya nos pasó dos veces, que se metieron entre medio de los cables y hace cortocircuito. Y puede haber sucedido eso también, porque es real, se meten los bichos, y no sé por qué les gusta comer los cables, o se meten ahí, bueno. Así que ahora a la tarde vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Se le hace una pericia? No creo que lleguen más a ese... No creo, porque no sé si habrá gente acá especializada en eso, pero bueno, no es para tanto tampoco. Simplemente decirles si a alguien le gusta jugar, o que no lo haga más, que esas cosas... Nosotros somos una empresa que damos laburo, no somos una empresa que estamos por otra cosa. Y nos da pena que alguien tenga bronca y vaya y prenda fuego.